Hola que tal mis amigos y mis amigas, una vez más sean bienvenidos y bienvenidas a de música y ciencia, un programa para compartir historiales e informaciones de interés para todo público. En esta ocasión vamos a continuar con cada una de las variantes o de las aplicaciones que tiene el programa de Attack Catcher. En la lección anterior estuvimos hablando sobre la interfase del programa y estuvimos conociéndonos un poco con lo que es la interfase gráfica de este programa. Ahora vamos a comenzar a trabajar con las opciones que este programa tiene. Pues comenzaremos hablando de la primera opción que tenemos que tiene que ver con la descarga de video, download video que es esta opción que tenemos aquí. Tan pronto nosotros hacemos clic sobre esta parte de esta aplicación ustedes ven que automáticamente tengo la pantalla, la interfase del programa preparado para eso. ¿Cuáles son los elementos que yo tengo dentro de el download? Bueno tengo lo que tiene que ver con la URL del video que es lo que voy a introducir para descargar el video así de sencillo. Simplemente incluyo la URL del video que lo voy a buscar ahora en internet y luego le doy a descargar. El tercer elemento es decir lo voy a repetir primeramente busco la URL la copio acá le doy a pegar luego debajo de la URL tengo el perfil de salida. Como ustedes ven en video tenemos windows media video como predeterminado pero no significa que es el único podemos ver aquí cuántos formatos tenemos acá de video son cientos de formatos que podemos hacerlo de antemano como nosotros queremos que nos descargue nuestro video. Lo podemos hacer a muchas veces para bajarlo rápidamente pero por predeterminado tiene windows media video. Entonces una vez que ya yo he configurado el perfil de salida y he copiado mi URL del video simplemente le doy a descargar y cuando le doy a descargar en esta parte se van colocando todos los videos que voy descargando de internet y me va presentando el status de esos videos. Una vez que lo descarga pues simplemente nosotros vamos a ir al lugar donde guardamos por predeterminado que puede ser cambiado. Ustedes ven que dice guardar aquí donde dice video. Aquí está la ruta y yo puedo cambiar esa ruta hay opciones para ello pero vamos a dejarla por predeterminado es la carpeta que yo utilizo para guardar los videos y como esto es un tutorial simplemente para mostrarle como que se hace. Bien comenzamos entonces lo primero es como le decía introducir la URL del video. Aquí no voy a hacer ningún cambio de manera pues que tan pronto yo copio la URL le voy a dar a descargar. No vamos entonces a lo que es la página donde ya yo tengo por cuestión de tiempo preseleccionado el video que voy a descargar. Vi que es un video que no es muy largo no lo he visto no se de que se trata muy bien creo que algo de como lo dice aquí para dominar Photoshop. Yo voy a agarrar ese video que no es muy largo. Yo voy a agarrar ese video porque le vi me fijé en el tiempo que son alrededor de 6 minutos 31 segundos. Entonces como no es muy largo le dije déjame tomarlo como referencia. Entonces aquí es lo que yo voy a hacer. Yo tengo mi video acá. Aquí se presenta lo que es la URL del video que puedo tomarla desde esta parte en la dirección o puedo ir directamente dando un derecho del mouse acá y decir a donde dice copy video URL. Y fíjense cuando yo le doy así voy y le doy a pegar. O lo hago de aquí como le digo que es lo que más utilizamos para más facilidad. Entonces le doy aquí donde dice copiar. Fíjense como se selecciona. Entonces abro mi app tab capture donde tengo mi opción de downloader abierto. Entonces aquí le doy a pegar. O control F. Aquí tengo entonces la URL del video y simplemente como ya yo lo voy a cargar en Windows Media Video simplemente lo voy a descargar. Automáticamente fíjense que comienza ahí a mostrarse esta pantallita donde me presenta diversos formatos en que yo puedo bajar el video. Pero si yo lo dejo así al final él va a elegir el predeterminado. Pero yo voy a dejar que diga cualquiera el que yo entienda que sea el que tenga mejor posición. Y simplemente le doy a descargar. Si yo no quiero como sucede con todos estos programas que me pregunte pues simplemente le doy la marca de cotejo para que no me pregunte. Fíjense ahí comenzó la descarga del video. Miren ahí el porcentaje de como va bajando el video. Y aquí estoy teniendo el peso de ese video en megabytes. Dice que el video tiene 46.3 megabytes. El formato de Windows Media Video. Y aquí está la URL de donde yo lo he bajado. Fíjense como continúa la descarga. Como el objetivo aquí es simplemente que veamos como funciona el programa. Yo no voy a esperar que el video se descargue obviamente. Entonces pues simplemente yo voy a cancelar esa descarga porque ya ustedes ven como yo pude bajar el video. Entonces simplemente yo puedo seleccionar el video. Dale a detener o hacerlo con el clic izquierdo y el derecho del mouse. Y le doy a detener ahí o desde acá. Una vez que se detiene usted ve que dice stop. Lo puedo entonces eliminar dándole aquí a eliminar. O también con el menú contextual. Eliminar. Yo voy a hacerlo aquí. Y el video se elimina. Recapitulando simplemente me voy y busco en internet la URL del video. La coloco aquí. Entonces le doy allá copiar. En el sitio de origen. En el programa de Adapt Capture simplemente le doy pegar acá. El perfil de salida. El tipo de formato de video que quiero. Lo coloco aquí o dejo el predeterminado. Window Media Video. Y le doy a descargar. Y automáticamente se descargue el video. Una vez que se descarga. Me muestra el status y el porcentaje de descargas. Cuando dice 100% que ya está descargando. Entonces el próximo paso después de que se descargue el video. Es ir a la carpeta de salida que es videos. Que cada cual puede cambiarlo. Dándole aquí a las opciones para hacer esos cambios. Pero vamos simplemente a dejarlo ahí. Entonces esa es la primera opción que tenemos. Que es bastante interesante. La segunda opción que es Stream Capture. Esta que está aquí. Yo le decía que eso consistía. En que simplemente yo hago una captura de una pantalla. De algún tipo de programa. Lo puedo hacer también con un video que se te reproduce. En un formato que no me permita hacer una captura. Como la de Downloader. Pues yo capturo mi pantalla desde internet. Y simplemente con estas opciones. Digo más o menos cuál es el perfil de salida que yo quiero. Al igual que la anterior ocasión. Como yo quiero que se me capture. Ya sea en formato de audio. O en formato de video. Y elijo aquí. Fíjense aquí que tengo. Capturar video. Albeden ese WF. Que es un formato. Capturar MP3. Y agregar filtro. Entre otras cosas. Simplemente. Una vez que ya yo tengo esto configurado. Comienzo entonces a reproducir. En internet. El programa. O la canción. O el video. Y le comienzo a dar. Iniciar captura. De esa manera. De que yo le doy a iniciar captura. Aquí va a aparecer. Entonces. Eso así de sencillo. Esa es la segunda opción. El Stream Capture. El tercero. Tiene que ver con Screen Record. El Screen Record. Es uno quizás. De los que más se utiliza. Me parece a mí. Que después. De Cantacia Studio. Es el segundo programa. Que más se utiliza. Para capturar pantalla. En la formación. De los tutoriales. De los YouTuber. Y me parece. Que esto se debe. A la sencillez. Con que podemos. Manejar el programa. El programa. Es cierto. Que no tiene. Para la edición. De video. Como tiene por ejemplo. Cantacia. Que tiene una gran herramienta. Pero en el caso. De este programa. De manera sencilla. La configuración. De la misma. Para capturar. Con calidad. HD. Igual que. Cantacia. Todo lo que sea. HD. Nuestra pantalla. Entonces. Este. Yo creo. Que la parte más importante. De esta herramienta. El Screen Record. Que trata. Simplemente. De que yo puedo. Por ejemplo. Vamos a bajar esto. Para que veamos. Como que funciona. Yo tengo aquí. En este caso. Mi pantalla. Como yo lo hago. Yo tengo dos formas. Yo puedo capturar. Un área. A donde yo quiero. Que el programa. Me grabe. La segunda. Es que puedo. Agarrar. La ventana. Completa. Incluyendo. Lo que serían. Los iconos. Del escritorio. Esa es una variante. Entonces. Eso es lo primero. Que yo tengo que hacer. Decirle al programa. Yo quiero que tú me capture. Esta pantalla. Que está aquí. O esta que está aquí. O una más grande. O una más pequeña. Y el programa. Lo va a utilizar. Por predeterminado. Entonces. Lo otro que yo puedo hacer. Es hacer un trazo. De lo que sería. La pantalla completa. Entonces. Lo hago con. La ayuda de ventana. Podemos. Por ejemplo. Hacer aquí. Digamos. Yo quiero capturar. Yo doy ahí. Y si. Se van a ver. Como me muestra. Esta regla. Para que yo haga mi captura. En la parte que yo quiero. Por ejemplo. Si yo no más quiero que me capture esto. Doy un clic. Y ahí me va a capturar. Exactamente. Esa parte. Entonces. Lo demás. Sería. Hacer la configuración. En el paso 2. De la fuente de audio. En el caso mío. Que la que yo utilizo. La que estoy utilizando ahora. Grabando desde. Camtasia. Es. La Scarlet. Que es una tarjeta. Una interfase gráfica. Perdón. De audio que tengo. Para. Para la captura. De lo que es. El micrófono. De. O el audio. Desde mi computadora. Y hasta mi computadora. Entonces. Ya esto es por predeterminado. Fíjense que aquí. Yo tengo otra fuente. Pero la tengo deshabilitada. Para evitar conflicto. Y. Ya tener esto configurado así. Pero. Aquí está el volumen. Dice volumen general. Es decir que no hay opciones para cambiar. Igualmente el formato de la captura. Siempre va a ser en Windows Media Video. Usted no lo puede cambiar. Una vez que usted termina. De hacer su grabación. Si usted puede. Hacer. Lo que es la transformación. De ese video. O convirtiendo. O convirtiendo ese video. A otro formato. Pero mientras está grabando. Solamente lo puede grabar. En formato de Windows Media Video. Como le dije. Le dije. Hay un convertidor de video. Que usted lo puede utilizar. Luego. Que usted haya terminado su grabación. Sin ningún inconveniente. Entonces. Lo demás. Que tenemos acá. Tiene que ver con la opción de salida. Al igual que los anteriores. A donde yo quiero. Que me capture ese video. Y me salga. Entonces. Si yo no. No quiero. Esa opción. Yo quiero que por ejemplo. Si en el escritorio. Yo aquí la cambio. Me voy a explorar. Le doy a escritorio. Aceptar. Entonces. El video que yo vaya a grabar. Me va a salir aquí en el escritorio. Que yo le cambie la ruta. Pueden verlo acá. La opción número 5. Tiene que ver. Con opciones de captura. Como yo quiero. Que se haga la captura de mi pantalla. Por ejemplo. Aquí dice. Detener después de 60 segundos. Si yo quiero que sea así. Entonces yo le doy a ahí. Ahora. Aquí hay varias opciones. Las opciones que yo más utilizo. Y que me ha salido bien. Sin ningún problema con el programa. Tiene que ver. Con iniciar. Después de cierta cantidad de segundos. Que usted lo puede cambiar. Pero yo lo. Con 5 segundos. Para mí es suficiente. Me da tiempo a respirar. A tomar aire. Y a comenzar mi grabación. Entonces yo agarro. Iniciar después de 5 segundos. Esto es importante también. Minimizar al empezar. Es decir. Cuando yo voy a comenzar mi captura. Tiene que minimizarse. Para que yo no tenga. No esté grabando. Y se vea que yo estoy. Estoy tratando la ventana. O sea. Yo esa opción. También la utilizo. Otra opción muy importante para mí. Tiene que ver con la captura del cursor. ¿Por qué el cursor? Porque yo estoy trabajando con el cursor. Y estoy señalándole. En este caso. A ustedes. A donde me encuentro. Que es lo que voy a hacer. Porque este es un tutorial. Entonces necesito obligatoriamente la captura del cursor. Aquí hay una opción que se llama. Seguir el mouse. Yo no les recomiendo esa opción. Y les digo por qué. Cuando yo selecciono. Seguir el mouse. ¿Qué pasa? Si yo me voy para acá. Hacia la izquierda. Hacia la derecha. La pantalla. Se me mueve todo. Y eso puede ser un poco. Irritante. Para. Para los que están mirando el video. Porque entonces. Se cambia el sistema. Entonces hay un movimiento. Como de todo el sistema. Y entonces. Se ve una tembladera. Para donde quiera que yo mueva la mano. Se mueve la pantalla. Entonces eso. Causa vértigo alguno. Entonces. No le veo todavía. Por qué pusieron esa opción. Si es porque. Quizás lo quieran usar. Por ejemplo. Para los videojuegos. O algo así. Para captura de videojuegos. Y tomar los movimientos. Podría tener algún tipo de aplicación. Pero no me parece. Esto del capture. De los layers. Yo no le he visto tampoco. Hasta ahora. Mucha aplicación. Pero. Lo he hecho. Seleccionándolo. Sin él. Y como quiera. Todo ha funcionado bien. Entonces. Se ha capturado la pantalla. Con todos estos elementos. Entonces no sé por qué. Utilizar. Esto. El tema de. El uso de los hotkits. Es importante. Cuando usted usa hotkits. Que lo que está diciendo. Que. En vez de usar. El ultratón. Yo voy a utilizar las combinaciones de tecla. En este caso. Si yo quiero comenzar. La grabación. En el record. Que es acá. Yo simplemente le doy a F7. Y ya estoy grabando. O le doy aquí directamente. Eso ya es opcional. Lo que puede utilizar. Con atajos. O como le llaman. Hotkits. O puede simplemente. Directamente. Presionar. Sobre el botón. Iniciar. Y de esa manera. Usted va a iniciar. Su grabación. El otro botón. Que sí. Tiene que ver. Con lo que debe tener. La grabación. Y el último. Ya para reproducir. Una vez. Que ya sea grabado. Lo puede hacer directamente. O va a la fuente. Donde lo ha guardado. Y lo reproduce. De manera pues. Que tampoco. Que hay muchas complicaciones. Como ustedes pueden ver. Repartitulando. Para capturar. Mi pantalla. Simplemente. Yo selecciono. Acá. El tipo de entrada de audio. Eso es por predeterminado. Elijo. El perfil de salida. Donde yo lo voy a. A llevar. Cada tipo de video. El formato. Aquí. Captura estas opciones. Que son importantes. Las opciones. Yo les recomiendo esta. La segunda. La tercera. Esta que está aquí. Que sería la cuarta. Y la séptima. Entonces. Esas opciones. Que están seleccionadas. Son las que yo recomiendo. Y las que yo he utilizado. En la grabación. Y no se debe olvidar. Que a mí me ha pasado. Muchísimas veces. Que no trazo. El área donde yo quiero grabar. Entonces. Al final. O por predeterminado. Me agarra la ventana completa. Yo no quiero quizás grabar todo. Entonces. En este caso. Ya hay otra semi área. Puedo hacerlo de nuevo. Si creo que se me puedo olvidar. Pero simplemente. Ya yo hice mi trazo. Pero lo voy a hacer de nuevo. Para que quede bien. Vamos a agarrar una más. Que me. Agarre esta parte aquí. Y ya. Ya yo puedo decir. Que ya hice mi trabajo. Y comienzo. Capturando. La pantalla. Le di a iniciar. Fíjense que después de la cantidad de segundos. Que son 5 segundos. Eso se minimiza. Y fíjense. Como aparece. Alrededor de la pantalla. Cuando me refiero a la pantalla de mi monitor. Fíjense como aparece. Esta intermitente. Es el área que yo acabo de seleccionar. Para hacer mi grabación. Vamos a minimizar esto. Para que. Bueno. Vamos a moverlo. Para que veamos. Lo que yo estoy haciendo. Ustedes ven. Todo lo que se va a grabar. Es lo que está en esta área. Si yo saco parte. En algún momento. Solamente se va a ver. Lo que yo tengo. En la parte. De la selección. De esas 4 esquinas. Que representan. El área. Que yo he seleccionado. Vamos a minimizar esto. Que es simplemente. Para que ustedes tengan una idea. Ustedes ven. Yo estoy capturando mi pantalla. Puedo hacer muchas cosas. Pero cualquier cosa que yo haga. Se va a reflejar. En esta zona. Por ejemplo. Voy a crear una carpeta. Doy derecho del mouse. Le doy a nuevo. Carpeta. Y le voy a poner. El tab. Capture. O Capture. No dice. Capture. Ustedes ven. Aquí tengo mi carpeta. De las selecciones. Le doy a propiedad. Todo eso. Para que ustedes vean. Y se grave algo. La voy a personalizar. Le voy a cambiar el icono. Le voy a poner. Este de interrogación. Voy a aplicar. Le voy a dar a aceptar. Y miren. Abro mi carpeta. Para abrirla. Perdón. Abrimos la carpeta. Parte se ve. Parte no se ve. Porque es lo que te dije. Vamos a acumularla. Para que se pueda ver. Entera. Dentro del área. Que yo he seleccionado. Usted tiene que estar seguro. Cuál es el área. Que usted necesita. Para que no se le vayan a quedar. Cosas importantes. Elementos importantes. Pero esto tiene su aplicación. Hay veces. Que usted no quiere. Mostrar su escritorio completo. No quiere mostrar. Alguna parte. De alguna ventana. Pues ahí puede ocultarlo. De manera pues. Que así sencillamente. Nosotros. Grabamos. Yo puedo terminar. Utilizando. Atajo. O simplemente. Yo puedo. Darle acá. Que ustedes puedan verlo. Dándole a detener. Yo le puedo dar a F8. O le doy ahí. Y automáticamente. Se me detiene la grabación. Y fíjense que aquí. Aparece el video. De Windows Media Video. Y me da aquí. La longitud que tiene. Dice que tiene. Dos minutos. Veintiocho segundos. Y un tamaño. De 22.9 MB. Y aquí está. Todos los demás datos. La hora. En que lo grabé. Y todo. Puedo directamente. Darle acá. A reproducir. O simplemente. Puedo buscarlo. En el escritorio. Donde lo he guardado. Ya lo. Lo. Que mírenlo acá. Vamos a entrarlo. Para que se pueda ver. Bueno. Yo detuve la. Detuve ahí la grabación. Pero se le tomó. Ahí está. Entonces. Como ustedes pueden ver. Ya el video está. Lo que estamos mirando por fantasía. Pero realmente. Que el video está. Yo lo voy a reproducir. Para que te veas simplemente. Eso se utiliza. Mirenlo acá. Aventa. Así. O como aparece. Alrededor de la pantalla. Para lo que hiciera la pantalla de mi monitor. Fíjense cómo aparece. Está entre. Ese radio. Lo acabo de decir. Yo lo voy a detener. Ya ahí se vio más o menos lo que estuve explicando. De esa manera. Mis amigos. Se captura la pantalla. Sin ninguna consecuencia. Fier. Vieron que es fácil. No hay ninguna complicación. Entonces. El próximo elemento. Es convertir el video. Es decir. El video converte. Para convertir el video. Simplemente. Yo. Hay varios métodos. Yo puedo o arrastrar el video acá. En el formato que yo tenga. Y cambiar la salida en que quiero que el video pase. Por ejemplo. Podría hacer ese mismo video. Yo puedo agarrar este. Que no es tan grande. Lo arrastro aquí. Y fíjense cómo aparece el video. Con su tamaño. Entonces. Tan sencillo como arrastrarlo. Y llevarlo a la pantalla. La opción de video converte. Que será la cuarta opción del programa. Y una vez que yo lo tengo aquí. Fíjense aquí. Me dice que WMV. Entonces yo lo que hago. Simplemente que yo digo. Este WMV. Yo lo quiero convertir. Digamos. Vamos a buscar un format. VAL. Podría ser. YMV4. O a otro formato que me puede interesar. Fíjense ahí están las opciones de conversión. Que yo puedo utilizar todo esto. Cualquiera de ellos. Yo lo puedo convertirlo. Puedo convertir a MOV. Aquí está. MP4. Miren acá. MP4. MPG. Esto es para usarlo con Android. Miren aquí. Incluso aquí tengo la resolución del video. Por ejemplo. Este MP4 es. De 640 x 480. 1200 kbps. Y este que es Full HD. MP4 High Definition. De 1080p. Que es ahí está el máximo. Que es 1920 x 1080. Puedo agarrar ese. Hay otro que tiene que ver con. Cualidad superior. Pero eso es el sonido. A mí me interesa. No convertirlo a MP3. Sino yo lo quiero convertir a MP4. Ahí es decir. Vamos a darle esa opción. Y simplemente. Lo entregamos a la área. Aquí donde dice convertir. Le doy a convertir. Y automáticamente. Fíjense acá. Vamos a ponerlo acá. Para que lo veamos mejor. Como comienza el programa. Hacer la conversión del formato. De Windows Media Video. A High Definition MP4. Es decir. 1080p. Que son 1920 x 1080. Y fíjense que. Full HD. Y sin embargo. Fíjense el tiempo que se toma. Para hacer la conversión. Obviamente. Mientras más grande sea el video. Más madurar. Y también depende. De cómo responda a nuestro PC. Con su configuración. Si usted es una configuración buena. En su PC. Pues lo va a hacer de manera rápida. Mire. Ya has terminado. Ya está en 100%. Y yo puedo. Abrirlo de la fuente. Fíjense donde dice video. Pues yo por el nombre. Puedo buscarlo. Y voy a ver. Que ese mismo video. Lo tengo también acá. Vamos a buscarlo. A donde dice video. Vamos a buscar video. 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 Aquí está. Entonces buscamos el video. Vamos a ver. Yo espero que no se me haya grabado una cartilla. De esas. Tiene que ser una de esto. Vamos a ver cuál es el nombre. El nombre termina. Dice aquí. Termina en 48. 38. 30 y algo. 33. Exacto. Termina en 33. Entonces vamos a buscar. Ese termina en 33. 83. Dice ahí. No es este. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo más probable que tenga una tarjeta por ahí. Ok. Pero bueno. No vamos a perder tiempo. Mira. Aquí está. El tégelo. Vamos a arrancarlo. Y a ponerlo acá. Tiene el mismo nombre. Pero tiene diferentes resoluciones. Vamos a abrirlo. Fíjense que grande. Como aparece. Acá alrededor de la pantalla. ¿Hm? Se ve a la pantalla del mismo monitor. Ok. Lo vimos que ese. El video se hizo más grande. Fíjense ese es el video original. Fíjense que la pantalla es más pequeña. Y este es el video que acabamos de convertir a Full HD. Fíjense la resolución. Y el tamaño del video. Es decir que realmente. Aquí tenemos los dos archivos. Este es el archivo original. Y este es el archivo que hemos convertido. Mediante esta herramienta tan importante. De Adapt Catcher. El otro que tenemos ahí. La otra opción. Tiene que ver con la grabación de medio. Ustedes saben que eso dura mucho para hacerse. Llega su tiempo. Y no tiene sentido. Porque la mayoría de la gente no tiene mucho problema con eso de grabar CD. Pero por ejemplo. Si usted no tiene los programas tradicionales. Usted con esta herramienta puede hacer su grabación. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Igual que como lo hacemos con las otras. Aquí está el dispositivo. De grabación. Si veis. Mírenos acá. Yo tengo la letra D. Es lo que le llamamos nuestra quemadora. Nuestra grabadora de CD. Dividir. Entonces yo puedo elegir. Ese medio de entrada. Supóngase que mediante este que yo voy a hacer la grabación. Entonces hay un título del disco. Que yo puedo ahí cambiarle esa parte. La puedo editar. Ponerle el nombre que yo quiera. Aquí la salida va a ser el tipo de proyecto. Esto es de imágenes. Ahí hay BCD, formato. BCD, video. SBCD, video. Es como de foto. Entonces este video. Bueno, eso son las variantes que tienen los videos. El PAL, el NTC. El NTSC. Hay de audio. Hay Blu-ray. Mírenos ahí los Blu-ray. Hay de 25 GB. Con diferentes resoluciones. Mírenos de 1080p. 700p que ambos son. Quiere hasta el TMHD que es el 480. Que más o menos tamaño estándar. Está aquí la grabación en MP3. Estirio y demás. Es decir que ahí te la elegí. Prácticamente la salida de su proyecto. Aquí también está la localización que puede ser cambiada por uno. Y simplemente una vez que ya uno tiene el video en algún sitio. Va al sitio. Lo selecciona o simplemente lo arrastra aquí. Y lo pone. Y ya nada más tiene que darle directamente a grabar. Aquí se va mostrando el progreso de la grabación. Le llaman el Buffer. Donde va guardando todas las informaciones. Hasta que extrae la información. Para entonces luego hacer el segundo paso que es la grabación. Eso es cuando usted tiene en un medio. La información. Si usted lo tiene en la computadora. Pues simplemente lo arrastra desde la computadora. Lo pone aquí. Y automáticamente se hace la grabación. Como dice. Resuelve el tema del tiempo. Algo importante que quería decirle aquí. En la parte superior del programa. Aparece el nombre del realizador del programa. Y aparece también la dirección. Es importante eso. Como parte del copywriter. Le recuerdo que Atube Catcher es un programa. OpenShure. Donde usted puede bajarlo. De manera gratuita. De la página de los autores. Lo puede buscar directamente. A esa dirección. Y la que le deje en el enlace del primer video. O puede ser que ustedes puedan. Simplemente. Pues escribir. En uno de los motores de búsqueda de internet. El nombre de la página o del programa. En este caso. Está Capture. La versión que usted quiera. La 3.8. Y ustedes van a ir directamente a la última versión. Y la pueden descargar de manera gratuita. Así que yo les recomiendo. Hacerlo directamente a la página del autor. Porque hay otros. Programas. Que te permiten. Bajar el programa. Pero tiene que. Suscribirte. Y una serie de cosas. Así que pueden bajar directamente. Desde la página del autor. Gratuita. Como les decía. Ya esta parte. De la grabación de DVD. De Blu-ray. Ustedes ven que es muy sencillo. Simplemente. Introducimos la fuente. Luego. Configuramos. Le damos nombre. Aquí decimos. Cuál es la salida. Lo que queremos. Si es un DVD. Si es un. 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 Información. O donde lo voy a colocar. Y agrego. El video. Desde la localización. La otra variante. Es que simplemente. Si está. En el medio. Pues simplemente. Lo voy a grabar. Que ya lo va a hacer. El buffer. Y una vez que haga. El buffer. Entonces. Yo voy a. Me va a extraer. Es y voy a introducir. Entonces. Un medio. Limpio. Sin grabación. Y le doy a grabar. El DVD. O el Blu-ray. Dependiendo de lo que yo tenga. Claro. Aquí está dividido. Pero realmente. Si yo tengo un Blu-ray. Sería. E introducir Blu-ray. Y ese no. Cambia a grabar. Grabar Blu-ray. Automáticamente. Esta partecita. Cambia. Dependiendo de la parte. Que yo diga. Si le ponga. A dos veces de video. Me aparece. Aquí también. Grabar. Esa opción. De manera. Pues que eso. De móvil. Me da el espacio. Disponible. Que tiene cada uno. De los medios. De manera. Pues que ahí. Tampoco. Hay. Mucho problema. Y por último. El audio record. Recuerda. Es que trata. El audio record. El audio record. Simplemente. Como le decía. Al principio. Es grabar. El audio. Que está reproduciéndose. A través de mi. Autoparlante. O a través de mis monitores. A través de mi. De mi computador. Y yo hago la captura. Y hago mi configuración. Fíjense. La entrada de la línea. Eso es importante. Porque si yo voy a grabar. Desde. En este caso. Desde mi micrófono. Entonces yo tengo que agarrar. Lo que tiene que ver con mi micrófono. En este caso. Está por predeterminado. Porque no tengo otro medio. Pero lo del volumen. En general. Muy parecido. A que cuando capturamos. Hace lo mismo. Pero si en el caso. Que yo quiero. No utilizar el micrófono. Entonces. Es de lo que yo quiero. Capturar el audio. Desde mi monitor. En radio. De donde doy. A esa acción. Capturar audio. De los altavoces. De algo que se está reproduciendo. Aquí está el canal. Si es mono o es giri. Y aquí simplemente. Yo voy a elegir. La frecuencia. Y que yo quiero. Que salga mi audio. Por la calidad. Y entre otras cosas más. Aquí el volumen. Que va a tener. Si yo quiero. Que sea término medio. Yo le doy acá. Si es mínimo. Si es máximo. Y otras opciones. Que tienen que ver. Con donde yo lo voy a guardar. Que como les decía. Está aquí en el video. La carpeta de video. O yo puedo seleccionar. Mi fuente. Ya lo demás. Está para grabar el video. Una vez grabado. Que ya se grabó. Le doy a esto. O comienzo a reproducir. De manera sencilla. Y ya recapitulando. Nosotros tenemos. Que este maravilloso. Programa. De Atapcatcher. Me permite. Bajar video de internet. Y tenerlo en mi computadora. Sin estar conectado. Y escucharlo. O verlo. Cuantas veces yo quiera. Llevarlo en diferentes medios. Ipad. Ipod. Celular. Android. En el que sea. Y grabarlo. Un CD. Un DVD. Un Blu-ray. Lo que usted quiera. Puede llevar. Mediante estos medios. En multimedia. Haga la redundancia. Puede convertir. Este video. El formato. Que a usted. Le interese. O que le sea necesario. Puede capturar. La pantalla. Para mí. Estas son las tres opciones. Principales. De este programa. Pero no significa. Que las otras. No sean cortadas. Convertir video. A MP3. Que lo pueden hacer. Como les decía. Y con la memosión. De acá. Y configurando. La captura. Buscar video. En internet. O en nuestra computadora. Un motor de búsqueda rápida. Pero ya directamente. Para buscar. Contenido. Que haya sido bajado. Que le va a poner el nombre. Y simplemente le da a buscar. Grabar. En diferentes medios. Sustituyendo estos programas similares. Cambiar el tamaño de los videos. Grabar el audio. Usted puede grabar el audio. Ya sea a través del micrófono. O el audio que tiene. En su computador. A través de. De una canción. Un MP3. Que está reproduciendo. Una película. Que está viendo. Puede. Agarrar ese audio. Y grabar ese audio. Capturándolo. De igual manera. Y lo último. Con. En la búsqueda de música. Que lo podemos hacer. Tanto reproduciéndola. O buscándola directamente. En los diversos medios. Ya sea de nuestra computadora. O en la web. De manera pues. Mis amigos. Que ha sido para nosotros. Un placer. Estar con ustedes. En este programa. Que lo hemos preparado. En tres partes. Para que usted pueda. Disfrutarlo. Y pueda entenderlo mejor. Hay muchos videos. En internet. Aplicando el mismo programa. Pero de música y ciencia. Tiene su metodología. Y es que. Le gusta. Que el usuario. Pueda entender. Cómo se hacen las cosas. Por eso. Nuestros videos son. Para comenzar. Desde cero. Para personas. Que no tienen. Mucho conocimiento. O que tienen. Algunas lagunas. No significa. Que los expertos. No podrán aprender. Algunas cosas. Claro que sí. Pero en general. Esto va dirigido. A personas. Que nunca se han atrevido. Y que se le está invitando. A que se atrevan. Porque. De música y ciencia. Tiene un lema. Y es. Que es. Conocimiento. Y alegría. Para todos. Pues por eso. Se llama la página. De música y ciencia. Todos tenemos derecho. A aprender. Y aprender. Con alegría. Así que. Muchas gracias. Mis amigos. Y ya nos estaremos. Viendo. En otros videos. De estos. Que de música y ciencia. Está acostumbrado a hacer. Para ustedes. A través de nuestras páginas. A través de las redes sociales. Pueden. Contactarnos. Y pedirnos. Algún video. Que le interese. De temas similares. Así que. Agradecemos. Le pedimos. Que nos den. Nuestro like. Para seguir. Estimulándonos. Asimismo. Le pedimos. Que se suscriban. Para que tengan. Estos contenidos. Y le reciban. Una alerta. De correo. Cada vez que. De música y ciencia. Tenga una publicación. Esperamos. Sus comentarios. Comentarios. Que siempre serán. Bienvenido. Para que nosotros. Podamos seguir mejorando. Y que juntos. Sigamos aprendiendo. Así que. Muchas gracias. Y será. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.